Poltema de reducir una estructura Hay buenas cosas en Argentina, ¿ven esa cueva? Estamos lejos ¡Muchacho! Avísame ese que hay gente, avísame Estoy lejisimo Sí, 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 mira, ¿ve? Se vio más en el helicóptero El Trico Mock ¡Ay! ¡Selicóptero! ¡Está cayendo más gente! ¡Uy! ¡No me tiro! ¡Yo me tiro! Se fue Va a buscar al pana, pero hermano escogudo Aquí le damos Aquiles Moro a la propina Ahora sí se fue Cayó más gente porque está acá Ya tenía listo el RFP Comienza a dispararle y... Y ahí lo atraes Esa estática hueso ¡Mire! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Voy a bajar uno No ha visto nada a la tuya Voy a poner caja de plata Es de bala, es de bala ¿Te controla aquí o la va a revivir? No, no, me controla ya el de aquí Ahí Ya no va a volver Saben que tengo el rocket Vamos a ir ahí A ver, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Me extrañaron No Eh, 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 eh Le doy el pase Eh, olia, no fui en la caja Pobre cojudo Por ahí escuché, Juan, ven, Juan, ven Que nos matan, Juan, Juanito Me rogaban que venga el kill Me rogaban que venga el kill No salvaron el kill Está bien Cierra en 15, les aviso nomás Por si acaso Gracias Bueno, para que no me impulsen Voy a ir al contigo Pobrecito ¿Quieres RPG, Juanjo? No, ese RPG Feísimo que te da el juego, no Malísimo Ese es el mismo que te da No, ese es el del Cold War Ese es el normal Es el del Cold War El tuyo es el del Cold War No, el mío es el del Modern Warfare Muy diferente Muy diferente Muy diferente Ahí el peluche Ahí el peluche dice que hay otro RPG Ay, Dios mío No le está, papá, loco, callo No puede ser, ese equipo con el que estamos jugando, Juanito No puede ser Yo creo que se de la... Mejo, pero coge ese RPG y se da cuenta de la forma diferente, pues tiene esa vaina... esa antena grande Muy buena Oye, aquí arriba no lo tiraron bien, porque habían dejado billete... No, pues si ese coso nos venía a molestar acá de rato Oye, tío, cómprala acá ¿Perdón? Oye, tío, cómprala acá Oye, tío, cómprala acá Nooo, seas mamón No le coma de esos malas, el pelado Eso sí me gusta, con respeto Con respeto Yo le hice, por favor Gael, tú le tienes miedo a Braulio Gael, tú le tienes miedo a... Ya, ¿por qué le tienes miedo a esta guapotra? No sé, la pensión de la pensión Está ahí Braulio, capaz de escuchar a la huevada y... Le pego Le pego Creo que sí le pego, a este Braulio me hago la vaina A ver, me voy a bajar sin cabeza Mmm, con razón A los jobs en de Kennedy Ah, sí tiene Bueno, me llevo un precision Y voy entrando a la zona, bye Yo sé, no sé por qué me quitan la cabeza Creo que es cuando había disparado a la cabeza Me la quitan Los humanos están ahí Quieren matarlos Nos vamos a matar Tenemos la zona en contra Mmm, bueno Si quieren los aguantamos Nooo Por aquí Por aquí Bueno, después saben que estamos a este lado Llévate el carro Yo los voy a aguantar por aquí en la carretera principal Tengo un man 44 metros Tengo un man 44 metros para acá Aquí adelante gente Tres manes aquí Están midiendo Miedo Si, 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 si Los de atrás 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 Morado Pero que están yendo a sus 3 Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Chuchilos, van a ganar Van 2, van 2, van 3, van 3, van 4 Demarco el trofeo a la derecha ¿Tienen UAV? ¿Tienen UAV? Ah, haciendo bandera No, no, no No, no, no ¿Puedes lanzar el clúster? No, 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 no Aquí los aguantamos Quieren solo caer en segundo Mira, les cayó un carro O los va a ver en carro Me parece que los va a ver No, no No, no No puede ver, no puede ver No, no, no Viene uno a pie, viene uno a pie Ah, no, si, ahí están Punto morado, muchachos, hay gente Muchachos Estoy contigo No, no Si, ahí está No, no No, no No, no No, no No, no Me supongo bien Quedan 3 Quedan 3, ayer Y se olvidaron los de la Casa Morada? Chantos manes, hace rato les estoy diciendo esa huevada Infine Nadine fue privada ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no Ahí, ¿qué? Bueno No, no, yo estoy lejos de las cajas hermano, si hay gente aquí Hay un equipo completo ahí Mijo, la caja está aquí Si usted está acá, no está saliendo Te estoy diciendo que no estoy viendo porque Entre la caja y yo hay un grupo, pues huevo de mierda Ah, madre Hace rato te vengo diciendo que hay un grupo ahí, un grupo ahí Ah, coche tu madre, huevo hijo Ya, va a caer en la caja Ah, lo que chucha que eras Hay un man cayendo ahí, Diego Ustedes, huevo Ustedes, huevo, huevo Ustedes, huevo, huevo Ustedes, huevo, huevo Ustedes, huevo, huevo Ya te estoy diciendo yo, pues, que ahí hay gente No sé, es que había gente que le caer en la caja Ah, huevo No sé, huevo Uy, tengo un carro Hey, carro, ¿qué le he hecho? Aguántalo, pues, esos manes, que son tres ahí nomás Se fueron Mata al puerco Mijo, te vas con 50 balas en el squad ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí es No jodas al pelado, tú Allá va, huevo No jodas al puerco 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 Allá a la frente, Alias with Cierra la tropa, Diego We got on Tenemos un con por aquí Elias, tenemos un con por aquí Hay nadie ¿Dónde se fue ese cojo? Ahí está, ahí está Ahora sí, atropella, atropella a Gael Atropella a Gael Me le lleva uno Ahí, al izquierdo tienes el otro Baja, baja ¿Qué chichas le estás haciendo? Cuéntase Coge el tren, coge el tren, sigue bajando Vaya, ahí llegó el tren Justamente llegó el tren maricano Ahí está el titana Pero cuidado con la garra Tira, tira Tira, tira Hay gente aquí Hay gente aquí No, eh, bueno No, no aquí, el de segundo piso No Me siguen disparando, no sé de dónde es No, ahí tienes dónde Ahí tienes un eléfono No, 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 no 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 Lo voy a grabar más No, no, no No, no No, no, no Asco esas armas putas Carre bandera, car-carre, qué hablo Pico grana Oh, el carro pintado Con c4 Ya me quiero que no tiene al arma no se hagan vamos a esperar que coja la corona vamos a esperar que coja la corona vamos a esperar que coja la corona voy a estar de clota voy a estar de clota eeeeeee oeeeeeee iiii ese carro estará bueno se fue barro, se fue barro no está bien, está bueno no, pero es lenteja esta vaina ya saben de donde quieres que te une esa No me he parado la puta de tu madre Así te sale a él, así te sale ¿Cuánto quieres saber a él? No sé cómo la hizo, pero la hizo, marico, con cuatro manes Cagadiste, hermano Ya puede ir al baño, le andan lente Sí tenía para atropellarlo, pero no sé por qué no las atropellé Le faltaron un poquito las esquiles de la conducción Porque habían dos en hilera y los otros dos estaban también en hilera Hay que mandarlo al GTA nomás Hay que practiquen Ay, papá, qué vine a hacer acá, coche su madre Tienen que pasar los logros de... De la conducción Por las huevas, no vine acá al logro Y hay gente aquí, eh Seguro ¿Dónde está ahí? ¿Risa días de j James? En esta es misión De verdad me voy a matar a la puta A tu madre Siguiente Y lo mató jaca SN.com ¡Me he matado! Campea pues con el corona ahí Mira, a ver, lo estamos dando. Va bajando más por aquí. Va bajando más por ahí. Y vayas. Le van a caer. Si botas la pistola y le muestras los puntos, posiblemente. No, mientras botas la pistola, mañana me dio. 25 segundos, muchacho. Ando por la iguana caja acá en otro lado. Chaman. Bum. Si le encomen. Si le encomen. No es que equipo juega vos, muy graciaos. En el peluche está en el equipo, así que del equipo de caja vos. No te digo la verdad. Sí, vale. Vamos a hacer otra corona nomás. Sí. Sí, le voy a comprar la caja. ¿Suma o no suma? No es la matemática rojita. Sí suma, maricón. 9200. No, 9400. Falta 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 12, 13, 14. No. 9400. No. 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 Ya pues, dice. Mira a esa huevada. Ya pues, dice. Mira. No, no. No, no. Uh, ¿quién está aquí? Uh, recógen. Recóğame. Que soy tu o el cabeza de. Yo opino que donde cayó el peluche. Ya, yo tengo, yo tengo. Ah bueno, es así. Viene pues y está volando. Abre la ventana. Abre la ventana. a la peluche que es a donde? al lado, donde vamos? lutequi, lutequi todos los me le he alcanzado aquí cuida, hacia adelante que punter eres tu? verde ya no se, yo le voy a caer a estos manes, va a ser bomba ahorita con el carro no es justo que muramos los dos nomas acá deja que muran los dos aquí estamos en la tienda, habla escucho unas cajitas por dos bájate, 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 bájate aquí estoy, aquí estoy bájate, bájate, bájate bájate, trípate este por la ventana escucho cajas, escucho cajas, muchachos lute esa huevada, compremos la caja toma, aquí les dejo mis tres mil, seiscientos tomo, tomo, tomo ya pues, este es juan, pasa para comprarme unas plaquitas ahí voy a comprar las placas pero primero compre las placas echa tu madre no, no la lance la lanzo en el texto cómprate, cómprate, cómprate rápidito maldito ahí te la deje, ahí te la deje ahí se nota el lanza te la deje trata que caiga aquí, mira quieren ir afuera o quieres que caiga en el techo o sabes que se va a caer, de ley si caiga en el techo donde chucha la lanzada mira este es criminal maldito maldito un láser a la verga wey, a la verga chavo cierra la puerta, ponga alarma llama al guardia saca al perro bueno, avisan si escuchan gente no me cierres no me cierres ahora vamos con juan que te vienes aca con juan quedate por alla nos morimos, nos morimos juntos ni verga no, vamos a muerte, salve aquí nunca morimos juntos todos morimos separados ya, uno queda en la final para peor y ahí para la ganado gracias peluche por la indirecta, gracias oye Juan donde es la escalera por esta vaina no es por la parte de aqui afuera por esta plataforma yo la verdad no abre esa puerta mira a ver el bounty este toma te regalo 30 balas aqui abajo aqui abajo yo si pero ese que veo balas estas que pide donde? te marque pues, aprende a ver el mapa mejor ya voy te estoy marcando pues venga rapidito, venga rapidito mira gente aqui al lado oye esa balita RPG, confirmo no 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 hay gente aqui al lado y hay un man por aqui donde Juanico? chau, vente 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 por el lado chau madre recien vienes a buscarla cuando te la marca hace 2 horas ahi va ahi va esta viniéndose aca creo vente 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 se desaparecieron las otras bueno bueno el bounty viene aca atras ya lo veo, lo veo, lo veo apóyame, apóyame, apóyame espérate, espérate espérate la misma ventana no, 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 no hay sniper en la misma esta aqui abajo, esta aqui abajo nuestro hay, 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 hay hay sniper aca la izquierda hay un sniper en la montaña hay un sniper en la montaña en todas las montañas hay un sniper ajá, 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 ese mismo eh muchachos tienen balas de AR tengo 75 para un arma de 50 toma 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 te regalo 30 osea quiero ir a lootear pero y a quien vas a lootear? al que mato al peluchio ah a mi me dio el kill mira 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 ahi donde ahi donde lo matamos ahi donde lo matamos ahi vio ahi otro donde esta esta huevada? como se sale esta huevada haciendo así verga allá va son muerto ahi baje, baje, baje me pinta un man 42 metros hay un man ahi arriba 39 metros hay un man por aqui 39 metros hay un man por aqui porque no funciona el bounty despues de un circulo no lo se oye arriba hay un franco y tierra no nos hace subir no nos hace subir no nos hace subir no nos hace subir huuuuy les toca bajar que gente que dispara ya va el man que va de ahi ahi va sin placas de nuevo no 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 hay un man por los tanques hay uno 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 hay dos manes solo queda uno solo queda uno nos toca avanzar que falta muerto ahi arriba tengo uno no se como avanzar por adentro por adentro yo aqui estoy adentro estoy dentro de la nueva zona escondidito muerto ya estoy adentro se lanzó un paracaídas por alla va uno aqui abajo va uno ahi ya muerto hay alguien aqui adentro hay alguien aqui adentro no me puedo rematar esta bajo mio solo queda ese solo queda ese solo queda ese eso es lo que es estamos viendo no me pinta me pinta un mayo está allá por el carro ganamos ganamos que vaina miyo es de festejar que ganamos es que ganamos es espiritu ganamos 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 ya ya se lo que es la 90 creo creo que es la 90 la saca despues la saca despues del tablero por ahi a ver la saca despues del tablero por ahi a ver pero que tenia 88 tenia 88 recente chucha madre no vacuado que daño su la ultima P1 ahi estaba pues el crack bueno Vale, no, 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 no No, el anterior era ese Había kills Vamos a ver los kills, vamos a ver los kills Cállate, gg, gg Anda chica, la puta a tu madre La puta a tu madre, vales verga Mexicano es juez puta, te encanta la verga Lose el perdedor Vales verga, concha a tu madre Vales verga Vales verga